Y es que nos vamos directamente al estado Carabobo, al complejo hídrico en este estado. Veamos. Buenas tardes pues a todo Carabobo. Estamos en el complejo hidrológico Batalla de Carabobo. Un saludo afectuoso a toda la comunidad, a todos los vecinos, vecinas de los municipios carabobeños y de todo el gran pueblo de esta tierra caliente e histórica. Donde nació la patria, aquí un 24 de junio de 1821, bajo la espada del gran Simón Bolívar, con las tropas libertadoras que luego irían al sur. Siempre es una gran emoción, una gran alegría estar por aquí y me encuentro al primer extraterrestre del complejo hidrológico. Hoy estamos de fiesta porque vengo a supervisar la puesta en funcionamiento de este complejo hidrológico con la inversión que se ha hecho de la CAF, una inversión muy importante para mejorar definitivamente la calidad del agua de la gente del pueblo, de la familia de Valencia, de Nahuanagua, de Tocullito, de Libertador, que tuvieron tantos años sufriendo por la calidad del agua. Calidad y cantidad y elevar la cantidad de producción. Aquí están los equipos de trabajo. Mis saludos al extraterrestre. Tenemos por acá a la licenciada Marisol de la CAF. Tengo que agradecer todo el apoyo de la CAF. De verdad, dígale al presidente, mi amigo, Sergio Granados, que tiene palabra, tiene competencia, profesionalismo y compromiso. Y ese dinero de la CAF por fin pudo ser liberado gracias a la buena voluntad de la CAF y llegó para invertirse en el servicio de agua. Un saludo por allá a los trabajadores. Vamos a ir explicando, por favor. Bueno, mi amigo, antes, obras son amores. Encontramos el complejo hidrológico Batalla de Carabobo. Un complejo que consta de 23 hectáreas, totalmente rehabilitada a través del financiamiento de la CAF y que el gobierno boliviano hoy pone en marcha. Estamos muy contentos, muy alegres con la clase trabajadora, con todos sus procesos de potabilización para optimizar el abastecimiento a 1.800.000 personas. Ahí está la clase trabajadora de Hidrocentro, que lo recibe con mucho cariño. ¡Vamos, Lito! 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 Una vez más, como el presidente disfruta de este momento, estrechando las manos con las trabajadoras y trabajadores. ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! Y el calor humano, que a veces es más poderoso que el calor y la energía del sol, porque es el fuego sagrado que llevamos aquí adentro. Ese fuego sagrado que lo ilumina todo. Te puede agarrar un carbón y ese carbón está inerte, ¿verdad? Pero si ese carbón que está inerte, apagado, oscuro, usted lo pone bajo el fuego sagrado, ese carbón también da fuego, da fuerza y toma vida. Así somos nosotros, vamos con el fuego sagrado, prendiendo el fuego sagrado de todo aquel que lo tiene apagado. Con la palabra, con la oración, con las bendiciones de Dios, con buena voluntad. Construir obras como esta es dar bienestar. Al final, los trabajadores, las trabajadoras, ¿cuál es su satisfacción más profunda? La calidad del agua, de la gente de Valencia, Nahuanagua, Tocullito, Los Guayos. Y aumentar la capacidad. Con las sanciones, licenciada Marisol, llegaron como misiles las sanciones. Nos subestimaron, creyeron que nosotros nos íbamos a cobardar, nos íbamos a rendir, íbamos a retroceder. Aquí no hay cobarde, aquí nadie iba a retroceder. Nos han subestimado más de 200 años. Subestimaron al ejército libertador, que salió de aquí y llegó a Pichincha, allá donde nació Marisol. En las faldas de la montaña del Pichincha, allá en Quito, Ciudad Hermosa. Subestimaron a Bolívar, porque era pequeño de este tamaño, 1.50, flaquito. Y dijeron, es un loco, lo llamaban el loco. ¿El loco? Agarren su loco, pues. Miran la historia que hizo el gran Simón Bolívar. Y nos han subestimado a nosotros. No importa. Que ellos subestimen, y nosotros, a lo nuestro, a trabajar, a accionar, a construir. Y a unir a la gente que deje que nosotros le toquemos el corazón y prendamos su llama sagrada también. La gente que odia, o la gente que está apagada, no sabe lo que es la belleza de la vida cuando tiene la llama sagrada encendida. Y ama la patria, y ama lo que hace, y quiere vivir, y tiene la energía para tragarse el mundo. Así que nos subestimaron, nos lanzaron 930 sanciones. No nos vendían ni un repuesto, ni uno. Ni uno. Si íbamos a comprar unos filtros, ni un filtro. Si íbamos a comprar algún componente químico, ninguno. Y tuvimos que rehacernos, reorganizarnos. Pasamos, pasamos roncha, durísima. Y fuimos, mira, echando las bases para recuperarnos. Poco a poco, sin perder la calma, con paciencia, con manos firmes. Y paso a paso, poco a poco, lo hemos ido logrando. Y lo que viene para Venezuela es grande, oyeron. Lo que viene es lo mejor. Porque ya aprendimos a hacer muchísimo con poco. Aprendimos. ¿Aprendimos a hacer muchísimo? No, 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 con poco no. Con nada. Ustedes saben que un día para otro, licenciada, a usted le quiten el 99% del ingreso. 99. De un año a otro. De 54 mil millones de dólares, 56 mil que ingresó el año, al otro año, 700 millones. Y aquí no se cerró una escuela, un CDI, una universidad. ¿Ah? Como hace mi ley, en Argentina, que dice, no hay plata, saca la motosierra y le pasa, y vota 300 mil trabajadores. Si ustedes fueran argentinos, ya estuvieran votados por mi ley. Eso es lo que quiere Venezuela. Ese es el capitalismo salvaje. Por eso es que yo digo lo que digo del capitalismo salvaje. ¿Qué digo yo del capitalismo salvaje? Que es un viejo decrépito. Tiene 150 años destruyendo la humanidad. ¿Es o no es un viejo decrépito? El capitalismo salvaje. ¿Y qué digo yo de la ideología del odio fascista? De la ideología fascista, ¿qué digo? Que es una vieja decrépita, criminal. ¿Es o no una vieja decrépita criminal? La ideología fascista, nazi, que nació hace 100 años en Europa. ¿Cuánta gente exterminó? Hitler, Mussolini, Franco. ¿Cuánta gente mataron? En España hay 300 mil cadáveres que nunca aparecieron. 300 mil desaparecidos. Hitler mató 30 millones de rusos. 6 millones de judíos. El fascismo y el nazismo no llegará a Venezuela. Ni el capitalismo salvaje. Aquí lo que vamos es a una sociedad nueva. Yo creo en la construcción de una civilización basada en el amor. En el amor, en la misericordia, en la armonía, en el diálogo permanente. La civilización del amor. Un proyecto humanista que nosotros llamamos el socialismo del siglo XXI. Ahora. Todo esto se aceleró. Gracias al presidente de la CAF. Por favor, transmítale. Doctora María Barrera, asesora senior de la CAF. Transmítale el personal de la CAF. Transmítale el presidente Sergio Díaz Granado, mi amigo personal, nombre de Colombia, de la costa atlántica, todo el agradecimiento del pueblo carabobeño y del pueblo venezolano. Porque estos recursos nos los tenían bloqueados. En la CAF. ¿Quiénes nos los tenían bloqueados? El gobierno de Iván Duque, cuando era gobierno en Colombia. y Juan Guaidó, cuando decía que era presidente de Venezuela. Nos bloquearon recursos para agua. Nos bloquearon casi 600 millones para electricidad, para el sur y para occidente del país. Entonces, no solo nos sancionaban y no podíamos comprar repuesto. ¿Verdad? El daño, el daño, el daño. Bueno, sino que además recursos que Venezuela tiene derecho por ser miembro de la CAF, buena paga que somos, ¿verdad? También los bloqueaban hasta que llegó el desbloqueador y desbloqueó todo. El chibúo. El chibúo que nos ayuda a nosotros. ¿Ah? Ustedes saben quién es, ¿verdad? Que está con nosotros. Yo dije mil veces, en los momentos más difíciles siempre dije, Dios proverá. Dios proverá. Dios proverá. Como decía mi mamá, Teresa de Jesús, y Dios proveyó. Así que, este reporte nos llegaba mucho por el 1x10. Cuando yo fundé el 1x10, el buen gobierno, la CABA, llegaba la calidad del agua, la calidad del agua. Y entonces empezamos a movernos. Puse a Marco Torres, puse a la CABA, equipo, porque trabajo en equipo, victoria segura. ¿Qué recuerdas tú de esos días duros, la CABA, por favor? Muy importante lo que por esto con el tema de las fracciones. Cuando usted convocó aquella mesa de diálogo... Está llegando Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Saludos aquí al presidente de la Asamblea Nacional. Micrófono en mano. Le decía, presidente, cuando usted convocó aquella mesa de diálogo, recuerdo que Jorge, que la realidad que acaba de llegar, vino a Carabobo a liderizar esas mesas de diálogo. ¿De qué año? Estamos hablando del año 2021, presidente. ¿Por qué te acuerdas? Porque... Ah, esos fueron los diálogos nacionales que yo convoqué en el 2021 con Tapabocas. Correcto. Y en ese momento, muchos sectores, presidente, de la oposición, le estaban pidiendo al gobierno fascista de Iván Duque, de oposición, en esa mesa de diálogo, que liberara los recursos para que la Corporación Andina de Fomento pudiera terminar esta planta que le... el agua de calidad a los carabueños. Porque en ese momento, el agua aquí, producto de esas sanciones, tenía un olor... Estaba piche, pues. ...inmanejable. Y entonces, fíjese de dónde viene todo esto. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Por eso es clave trabajar. Trabajar. Y dialogar ampliamente. Yo por eso ayer anuncié desde Barina una guarada de acto en Barina. Impresionante. Yo dije, el pueblo de Barina le metió medio guariné y al fascismo que se apareció por allá. Una guarada. Y yo anuncié que el primer decreto presidencial que voy a firmar el 29 de julio a las 12 en punto del mediodía, sentado en la silla presidencial en el Palacio de Miraflores, va a ser convocar al gran diálogo nacional, económico, social, cultural y político. Diálogo, diálogo, diálogo por la paz, diálogo por la paz, que es el bien más preciado que hemos conquistado. Más nunca, Guarimba. Más nunca. Más nunca llamar a invasiones de tropas gringas a Venezuela. Más nunca. Paz, independencia, soberanía. Un gran diálogo para pensar juntos el futuro. Para trabajar juntos el futuro. Y por eso he dicho, Jorge Rodríguez, dame un saludito por aquí y acércate. Por eso he dicho un diálogo en cuatro niveles. Pero con todo el país. No con las élites. Nosotros no vamos a hacer diálogos para ver los caprichos de las élites y de los apellidos. Allá ellos su capricho. Allá ellos. Acá nosotros. Un país entero. Un país que quiere paz. Armonía. Que no vuelva la intolerancia en el odio. Que no vuelva el enfrentamiento fraticida entre venezolanos. No, ese tiempo no puede volver. El tiempo del odio lo dejamos atrás y atrás debe quedar sepultado para siempre el tiempo del odio. El tiempo de la intolerancia, el enfrentamiento. ¿Para qué sirvieron las guarimbas? ¿Para avance económico? Dañaron todo para el atraso. ¿Para qué sirvió tanto odio? Y tú eres tal y te odio y tú eres tal y te odio la intolerancia. ¿Para qué? Para dividir a Venezuela. ¿No vamos a permitir que dividan más a Venezuela? Por eso el diálogo Jorge Rodríguez. Tiene que ser económico en primer nivel. Primero de todo. Proyecto económico. Planes económicos. Crecimiento económico. Fortalecimiento del sistema de cambio robusto que tenemos de estabilidad cambiaria. Fortalecimiento de la política antiinflacionaria y lograr la meta en uno o dos años de tener la inflación más baja de América Latina que la vamos a lograr. Diálogo económico. Democratización del crédito y el financiamiento para que millones de emprendedores puedan seguir su tarea de emprendimiento. Todo el mundo tenga un emprendimiento. Democratizar el crédito al productor agrícola, al campesino, a la campesina. Diálogo económico. Primer lugar. Antes que nada. Segundo, diálogo social. La recuperación de los derechos laborales. De los ingresos. La recuperación de todos los derechos sociales. El fortalecimiento de la salud pública, de la educación pública, de la vivienda. Diálogo social, en segundo lugar. Las dos prioridades de los venezolanos y venezolanas. De verdad. Donde tenemos que concentrarnos. es posible avanzar en la economía y en lo social con guarimbas y violencia. Con odio e intolerancia. Con enfrentamiento. Insultándonos entre los venezolanos. Tercer nivel del diálogo. Clave. Se lo digo a las madres. También a los padres. a las abuelas y a los abuelos. Silio y yo tenemos cinco nietos y diez nietas. Sabemos enloquecer abuelo y abuela. La cosa más bella que ustedes se puedan imaginar. El tercer nivel del diálogo es cultural, moral, espiritual. Nuestra identidad nacional. El futuro de nuestros valores. Cómo enfrentar la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, niñas, a la avalancha que les llega por redes de antivalores, de violencia, de pornografía, de droga, de ansiedad, tendencias negativas que llegan por las redes sociales. Por las redes llega mucha cosa buena. Uno se mete y se divierte, pero también es un peligro la desculturización del país. Que nuestros muchachos pierdan la raíz cultural y no sepan lo que es un baile de tambor, no sepan lo que es cantar nuestra cultura. Por eso el tercer nivel de diálogo cultural y el cuarto político. pero no es político con las élites, político con el ciudadano, la ciudadana, el futuro de la democracia venezolana, puesta sobre la mesa y que todo el país opine. El camino de la democracia y la libertad. Jorge. Muchas gracias, presidente. Viendo el nivel de esta obra maravillosa que usted está inaugurando hoy aquí, entiendo por qué muchas personas en el exterior e incluso aquí en Venezuela hablan de un verdadero milagro. Porque la intención real fue exterminarnos, aniquilarnos, doblegarnos, dejarnos sin agua, dejarnos sin alimentos, dejarnos sin medicamentos, sin salud, sin educación. Fue un plan que fue absolutamente orquestado desde el gobierno de Donald Trump y que fue aplicado, instrumentado y solicitado por estos sectores de la extrema derecha que tienen el descaro. Los que pidieron sanciones ahora piden votos. Los que pidieron invasiones ahora piden votos. Los que pidieron que se doblegara la población de hambre, de dificultades para llegar a la salud, al agua, ahorita están pidiendo votos de la gente. Esa situación ahorita parece milagrosa porque hubo gente que pensaría que no teníamos salida, que no íbamos a poder avanzar en los años como el 17, el 19. El 17 hubo una violencia brutal en las calles de Venezuela y el presidente Maduro lo resolvió convocando a un gran diálogo que fue la constituyente. La asamblea constituyente es una forma de comunicación entre las venezolanas y los venezolanos y se acabó la violencia del año 17. Ahora, cuando instrumentaron la violencia, el presidente estableció dos mecanismos principales. Por un lado, el diálogo fecundo, productivo, y por otro lado, que nosotros nos fajáramos a producir, que nos fajáramos a inventar, que nos fajáramos y avanzáramos, que nos diéramos el agua, que produjéramos los alimentos, que produjéramos los medicamentos y ese es el verdadero milagro que ahora ocurre. Venezuela está no solamente recuperada en su economía, en su finanza, en todo el proceso de infraestructura, sino que se apuntala hacia una verdadera prosperidad. Tuvimos que pasar las que pasamos, avanzar como avanzamos para poder catapultarnos hacia el futuro. Y ahora viene otra vez la misma amenaza de la violencia, porque hay sectores que no están haciendo campaña electoral, hay sectores que ya están cantando fraude. Imagínense ustedes, ¿quién tranca una mano segura? Nosotros no trancamos la mano porque la tenemos segura. Mano ganada no se tranca. Pero hay sectores que están ya diciendo que va a haber fraude, que están ya pensando en sembrar la violencia antes, el día de la elección y después de la elección y bueno, Venezuela tiene la fórmula mágica, votar, ganar, asegurar la victoria de Nicolás Maduro y avanzar hacia el futuro de la prosperidad y detener cualquier intento de violencia, presidente. Habla bonito, un aplauso. Bueno, vamos a proceder. Después de que procedamos, yo quiero caminar un rato para ver las piscinas. ¿Por qué por allá y no por acá? ¿Ah? Sí, establecido protocolalmente. Ah, técnicamente para que se escuche. Después que yo debele la placa de recuerdo a esta obra para mejorar la calidad y elevar la cantidad de agua que se le envía a importantes municipios de Carabobo, yo voy a recorrer un rato, nos tomamos una foto, yo me voy y ustedes quedan libres para celebrar. Tienen permiso hasta mañana. Bolívar, mira, María, Bolívar decía que todas las victorias hay que celebrarlas. por eso Bolívar cuando entró a Quito hizo un baile. No se bailaba salsa entonces, ni reggaetón. Se bailaba minué, ¿qué se llama? Un paso así, una cosa así, una especie de bal. Bailaba Bolívar. Así, lita. Bolívar era un gran bailador y estaba en Quito en pleno baile y de repente volteó a la puerta y entró ella. Ella lo vio. Él la vio. Era Manuela Sáenz. Y se unieron para siempre, hasta más allá de la vida que les tocó. Simón Bolívar y Manuela Sáenz. una historia hermosa de amor. Bueno, en nombre de ellos y de ellas, vamos aquí, si me ayuda, licenciada María, gracias a la CAF, gracias a los trabajadores y trabajadoras, vamos a develar la placa conmemorativa de este complejo ideológico batalla de Carabobo totalmente actualizado, reparado, recuperado. Muchas gracias. 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 Superado en tiempo de guerra y bloqueo imperialista. En estos momentos hemos visto como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela hizo la develación formal de este importante lugar en el que nos encontramos, hablamos de la entrega completamente rehabilitada y modernizada de la planta potabilizadora complejo hidrológico batalla de Carabobo. Vemos como en estos momentos comparte con los trabajadores y trabajadoras se toma un self, una fotografía que quedará para la historia. Como lo ha dicho el presidente constitucional de la República Nicolás Maduro Moros, con poco se ha hecho mucho. Recursos que han sido invertidos para dar una solución de forma directa a varios municipios, como bien lo decía el presidente constitucional de la República Nicolás Maduro. Nicolás Maduro